Para mí siempre es un privilegio poder saludar a mis amigas y amigos queridos de los medios de comunicación. Me da muchísimo gusto verlos a todos, veo que los años compañeros ya conectados, agradecerles a todos que a través de la tecnología podamos encontrarnos, platicar, dialogar. Como saben, el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Ricardo Barroso, es un hombre con una enorme experiencia política, es originario de La Paz, Baja California Sur, pero pues en su recorrido ha sido candidato a gobernador, senador de la República, ha tenido muchos puestos dentro del partido, presidente del partido de su estado, y el Comité Ejecutivo Nacional que dirige mi amigo Alejandro Moreno, ha tenido a quien nombrarlo delegado para el proceso de convocatoria y de elección de la dirigencia estatal del PRI, aquí en nuestro estado de Nuevo León. Como ustedes saben, el periodo estatutario venció el pasado 27 de febrero, a partir de ahí el Comité Ejecutivo Nacional tuvo a bien emitir una prórroga por 90 días que vencieron el pasado lunes, primero de junio, y yo el pasado lunes, primero de junio, emití una solicitud al Comité Ejecutivo Nacional para que este, para que nuestro presidente nacional, emita la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia que habrá de dirigir los destinos de nuestro partido a partir de una vez que quede ya, digamos, los trabajos concluidos de la Comisión de Concesos Internos, misma que instalaremos el día de mañana. Y, pues, a partir de ahí, comentarles que la convocatoria ya fue emitida hoy en la madrugada, ayer por la noche, y que, pues, estamos listos aquí en el PRI. Esperamos que sea un proceso transparente, un proceso tenso, que con motivo de la pandemia que estamos viviendo, en el Comité Ejecutivo Nacional emitió un acuerdo del pacto de marzo, del cual platicará un poquito más nuestro amigo Ricardo Barroso. Y, bueno, pues, estamos listos, les agradezco su presencia, y doy la bienvenida y el uso de la voz a mi amigo Ricardo Barroso, el delegado especial Jorge Estefan, sigue siendo el delegado general que tiene el Comité Ejecutivo Nacional aquí en Nuevo León, y, pues, a distancia estamos en comunicación permanente, constante, todos los días, así como con los diversos actores políticos aquí en el Estado. Ricardo, adelante. Estás en plaza y bienvenido aquí a Ovo León. Bueno, pues, muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en esta nueva forma de hacer política debido a esta pandemia, el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, por instrucciones de nuestro presidente Alejandro Moreno, nos ha instruido a venir a sumarnos a los trabajos de nuestro amigo y delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aquí en Nuevo León, Jorge Estefan, a quien desde aquí le mando un saludo, un reconocimiento y, por supuesto, nuestra solidaridad en estos momentos. Te agradezco, presidente, tu solidaridad, tu recibimiento y, por supuesto, como siempre, la institucionalidad con la que se ha manejado nuestro partido el día de hoy y todo el tiempo atrás en Nuevo León. Efectivamente, estamos haciendo historia de las formas de proceder en este tipo de acciones tan importantes para nuestro partido. Le venimos a dar seguimiento a una convocatoria que fue solicitada el primero, el día primero de junio, para solicitar el inicio del proceso de cambio de dirigencia en el Estado de Nuevo León. Al día de hoy, una vez autorizada, a donde a primera hora del día de hoy se publicó la convocatoria, iniciamos los trabajos de esta misma, donde se ha definido por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y siguiendo los lineamientos de acuerdo al Sistema Nacional de Salud, donde habremos de tener una convocatoria donde el método dará a ser asambleada de consejeras y consejeros políticos. Esto con el fin de iniciar la renovación de la dirigencia en este partido. Una convocatoria abierta, pública, donde habremos de acompañar a la dirigencia actual, a la Comisión Estatal de Procesos Internos para llegar a un buen fin, donde podamos contribuir en esta renovación. Donde las puertas están abiertas y, por supuesto, donde las reglas habrán de estar muy claras, donde ya es pública esta convocatoria para cualquiera de los aspirantes que se pueda registrar. Y nosotros, no solamente hacer un acompañamiento, sino buscar las herramientas necesarias para que el fortalecimiento del friísmo de este gran Estado salga avante, donde podamos construir la fortaleza que será la plataforma para la recuperación de este gran Estado para nuestro partido. Presidente, nos venimos a sumar, venimos a acompañarte con un gran reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional por los logros obtenidos durante tu gestión, por los grandes logros que han sido ejemplo nacional después de los resultados pasados, donde sabemos de tu entrega, tu capacidad, pero sobre todo tu compromiso con nuestro partido. Y no nos queda más que invitar a todos a esta participación, que sigan y que quienes quieran estar al pendiente este, ya está en estrados del mismo partido la convocatoria publicada, ya está la convocatoria circulando en medios electrónicos y es por eso que hoy, para no dejar pasar el tiempo de atender a ustedes los medios de comunicación, que son el hilo conductor de nosotros como partido con toda la sociedad, podamos tener con esta nueva forma una comunicación permanente. Yo me pongo a sus órdenes para cualquier tema, yo me pongo a sus órdenes para poder platicar con ustedes, estaré permanentemente de aquí hasta que culmine el proceso de esta convocatoria, en este su estado, y no me queda más que decir que estamos para servirles y queda abierto el micrófono, si te parece, presidente, para cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier participación que quieran tener. Muchas gracias, delegado, muy reconocido por tus comentarios, gracias por estar aquí en Nueva York, en medio de una crisis sanitaria terrible que tiene nuestro país y que también hay que decir que el gobierno federal no ha hecho bien su trabajo y tenemos muchas dudas, no lo están diciendo eso. Sí, tenemos muchas dudas de cómo las cifras que ha venido brindando el gobierno federal, pues creemos que parecen de ser real. Pero pues estamos aquí en el Comité Ejecutivo Estatal y le pregunto a las compañeras y compañeros si tienen alguna pregunta, vamos a abrir el micrófono, creo que nuestro amigo Vico Canales también está, pero vía telefónica con el speaker aquí podemos... Bueno, pues ustedes estamos abiertos a cualquier pregunta. Delegado, si me permite preguntarle, Mario Palacios de Heraldo Radio. ¿Quién? Mario Palacios de Heraldo Radio. A sus órdenes, Mario. Sí, gracias. La labor de un delegado comúnmente cuando viene este proceso de renovación de dirigencia y después de la posible asignación de candidaturas, pues se compone de dos vías. Primero, la designación y el posible proceso interno y después la reconstrucción del partido por las posibles fisuras o problemas internos que se generen en la llamada operación cicatriz. Viene preparado para eso en Nuevo León, pues ha habido grupos que están en contra a favor de esta posible renovación y ya están impugnando por querer controlar o manejar el partido a su conveniencia. Viene dispuesto a hacer esa doble labor. Primero reconstruir el partido y después aplicar una operación de cicatriz. Bueno, en primer lugar, permíteme desde este espacio mostrar mi solidaridad personal y por supuesto institucional a todos tus compañeros de los medios de comunicación que nos hemos enterado que han sufrido el contagio de esta terrible pandemia que estamos viviendo al día de hoy. Toda nuestra solidaridad y reconocimiento a los medios de comunicación que exponen sus vidas al momento de estar cubriendo este tipo de conferencias. Segundo, sobre el tema, vengo como delegado encargado o comisionado para el proceso de renovación y acompañar a la dirigencia estatal así como a la Comisión de Procesos Internos en este proceso. Tengo la fortuna de haber participado de una u otra manera con muchos actores políticos de Nueva León. En mi carrera política he tenido la fortuna de transitar y que han sido solidarios conmigo mucha gente de Nueva León. Por eso es mi compromiso de buscar la unidad, de buscar el acuerpamiento de todos y algo muy importante para el PRIismo. Que todos se puedan ver representados en cada uno de los espacios. Nueva León, insisto, es uno de los proyectos más importantes para el Comité Ejecutivo Nacional. Y yo creo que en la institucionalidad y en la participación de los PRIistas de este Estado para que el PRI salga fortalecido. Gracias. Hola, me gustaría hacer una pregunta a mi Gabriela Villegas del periódico El Norte. ¿Puedo hacer cierta pregunta? Sí. La pregunta es ¿cuántos comisionados o delegados tienen en los municipios? ¿Cuáles son los municipios que tienen más? ¿Y cómo van a ser para que las 51 mesas pues se respeten todas las medidas de sanidad que marcan? Digo, ya leyendo la convocatoria que fue publicada. Precisamente el día de mañana se habrá de implementar el manual de organización que las condiciones actuales de la pandemia, por supuesto, nos obligan a innovar en este tipo de cosas. Y a la brevedad posible, una vez instalada el día de mañana a esta comisión, una vez integrado el manual de organización, lo haremos público y por supuesto se los habremos de compartir. Siempre velando por la integridad y la salud de los priistas y por supuesto de los nuevo leonenses. Muchas gracias ya, Pedro. Pablo, si le puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Este, sobre que se perfila Heriberto Treviño, usted ya había hecho, bueno, ya se habían hecho algunos comentarios. A ver, perdón. Perdón, que ya el di, perdón, el diente nacional ya había hecho algunos comentarios casi que se perfilaba Heriberto Treviño. ¿Cuál es lo que usted tiene que decir? No, mira, yo como lo he sido, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Como he sido siempre, yo no puedo tomar mi opinión y partido con ningún militante. La convocatoria es una convocatoria que emite el Comité Ejecutivo Nacional y es abierta. Quienes deseen participar pues están en todo su derecho. Sin embargo, bueno, yo creo que ha habido expresiones de varios grupos, de varios entes políticos en el Estado y lo que le toca al PRI, como lo hemos hecho siempre en lo personal, es escuchar a todos y esperemos saber quiénes son los que al final del día se registran y no voy a hacer comentarios de ninguno porque sería debemos de ser imparciales en todo este proceso y el hacerlo de manera diferente estaría afectando esa imparcialidad que debemos de tener. Entonces, nosotros somos transparentes, somos claros, es un proceso que emite el Comité Ejecutivo Nacional sobre un tema que ya venía vencido, donde ya no podría seguirse postergando esta dirigencia que actualmente está vigente y esperemos los registros o el registro que haya para poderle dar causa. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yarese Ortega del Horizonte. Preguntarles, bueno, ya que se está o que se tiene esta convocatoria que ya van a cambiar la dirigencia y demás, ¿también ya van a estar trabajando? Digo, ya es un año para la elección. Ver cómo también ven el partido, se va a posicionar, ver parte de este trabajo que van a hacer para lo de la convocatoria, ¿también va a influir en la cuestión para ya una próxima elección? No, mira, esto es por partes. En primer término está la elección de la nueva dirigencia. Ya se renovó hace unos meses el Consejo Político, Nuevo León ya tiene un Consejo Político que concluye en el 2024 y la nueva dirigencia tendrá los trabajos para estructurar todos los mecanismos junto con la Secretaría de Acción Electoral y los diferentes órganos que tiene el partido a la par de las organizaciones y de los sectores de todos los comités municipales que tiene el Estado y a partir de ahí construir lo que son las bases junto con el Consejo Político para una elección de quienes habrán de determinar y participar en el proceso electoral del año que entra. Hay que recordar que Nuevo León aquí en el Estado se van a competir por la gobernatura, por las alcaldías, por las diputaciones locales, es decir, el Congreso local y también por las diputaciones federales. Y es bien importante que estemos unidos, que estemos hacia una misma visión porque en Nuevo León puede ganar el PRI y yo estoy seguro que el próximo gobernador de Nuevo León va a ser un o una PRIista. Tenemos cartera de sobra, tenemos hombres con experiencia, mujeres con experiencia, mujeres que han probado a lo largo de su vida el trabajo hacia una comunidad enalteciéndola y generándole condiciones de crecimiento permanente, hombres igual, es un bagaje importante que tiene el partido, pero también hay que competir por las alcaldías y también hay que competir por las diputaciones locales y también por las federales. Debemos de Nuevo León el PRI de los 12 distritos federales, debemos de ser la mayoría para poder enfrentar a este gobierno federal que todos los días trata cómo reducir los niveles de democracia, de libertades y de trabajo para todas y para todos los mexicanos. Entonces, ya le tocará a la nueva dirigencia esta tarea de elección y selección de los próximos candidatos y candidatos que habrán de contener por los puestos de elección popular. ¿Alguien más? Pues yo les agradezco mucho amigas y amigos que nos den la oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de este medio y pedirles que a los compañeros que resultaron contagiados por este virus terrible que está acechando no solamente a nuestro Estado y a nuestro país sino al mundo entero pues desearles una pronta recuperación y que más temprano que tarde podamos estarnos viéndonos y abrazándonos y poder avanzar en lo que es la vida democrática y la vida prista en nuestro Estado. Les agradecemos mucho, muchas gracias delegado por estar en Nuevo León. Reconocemos tu experiencia, tu entrega, tu dedicación, sobre todo tu talento para con nuestro partido y para este proceso que nos toca ahora dirigir aquí en el Estado. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias.